Que te quiero y ay que te quiero Ay que te quiero Con el alma y la vida Y el cuerpo entero Con el alma y la vida El cuerpo entero El cuerpo entero Y el cuerpo entero Y el cuerpo entero No la toque más alta De su pensamiento Pero más alta siempre Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Señores holgadores Tenga cuidado Porque la seguidilla se ha terminado Y estas son ellas Y estas son ellas Y estas son las alboradas De mi tierra Y estas son las alboradas De mi tierra La de mi tierra La de mi tierra Y yo no sé qué demonios Tienen las obras Que sencilla no alcance Y dobla la sobra Y dobla la sobra Y dobla la sobra Que es un burro en mi casa Y en el burro mando yo Cuando lo digo Y cuando lo digo soy Y cuando lo digo soy Tiene la sobra Que es una granza María Miren Que es un burro en mi casa Y yo no le hago na Virre Porque no tengo dos Y la cosa que tenías Es una mujer Ter ese La María no va al baile porque yo se noté Porque no se da la vuelta como las demás mujeres Como las demás mujeres, como las demás mujeres La María no va al baile porque yo se noté Hermosísimo, alelírio, por ti vivo rendido Enamorado, perdido, me estoy muriendo por ti Hermosísimo, alelírio, por ti vivo rendido Enamorado, perdido, me estoy muriendo por ti Si te quiero bien lo sabes, si te quieres no lo sé Mereces el querido yo, no sé si mereceré Si te quiero bien lo sabes, si me quieres no lo sé Mereces el querido yo, no sé si mereceré No te fíes, hombre niña, de los que tienen bigote Que tienen más picardía que un pájaro capirote Yo te fíes, hombre niña, de los que tienen bigote Que tienen más picardía que un pájaro capirote Y te fíes, hombre niña, de los que tienen bigote A gato verde rayado, zorro vallado en el rincón Desgraciada a la mujer que te mire con los ritos Y te fíes, hombre niña, de los que tienen bigote Música Salta usted, salta usted, salta usted, que la quiero ver, saltar y brincar, correr y volar, saltar y brincar, correr y volar. El zorondongo no lo sabía yo, sino una anciana que me lo enseñó. Música Salta usted, salta usted, salta usted, que la quiero ver, saltar y brincar, correr y volar. Saltar y brincar, correr y volar. El zorondongo se va a terminar, estoy molestando, contando, cantar. Salta usted, salta usted, salta usted, que la quiero ver, saltar y brincar, correr y volar. Saltar y brincar, correr y volar. Música Desde cantar un velero, que cruza la mar y salta, y la corriente la lleva a la isla de la palma. A la isla de la palma, isla de la rapadura, la de los que sobran vendrá, la de la nobre bravura. Música Su salta y ven, Tenerife, canto el cedro en la bombera. Música Su salta y ven, Tenerife, Música Cantó el cedro en la bombera. Música Le dio al hierro su pinar. Música Y a la palma, la caldera. Música Y a la palma, la caldera. Música Música Y cruza más lo valiente, y galates y verotes, y punta de fuego caliente, y punta de fuego caliente. Música Quemado sin yares de arco, muerto la hoja y la costa, pasa corte y el barranco. Música Música Barranco de las angustias, Música Corazón de la poniente, Música 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 Corazón de la poniente, Música 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 A la palma y a su gente, Música 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 Corazón de la poniente, Música 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 Y si a sabre estar a fría Saucer, cablado y gallego Y si a sabre estar a fría Saucer, cablado y gallego Franceses y barloventos San Andres y copasiego San Andres y copasiego Saucer, cablado y gallego Y si a sabre estar a fría 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 Estando la mar de leche me monté en una avellana a buscar pelos de rana Pa' poner en esta veche, pa' poner en esta veche Estando la mar de leche me monté en una avellana a buscar pelos de rana Si dices que ya no me quieres porque no tengo que dar Cásate con el reloj de todas las horas da De todas las horas da, de todas las horas da Si dices que ya no me quieres porque no tengo que dar Es aquello que reluce allá afuera en la bonera Son los huevos de tu abuelo que están pescando morenas Que están pescando morenas, que están pescando morenas Son los huevos de tu abuelo que están pescando morenas Y bájalos con cuidado Las mujeres son la chupa que al hombre lo van chupando El bolso con el dinero y después salen pitando Y después salen pitando Y después salen pitando Las mujeres son la chupa que al hombre lo van chupando Vale más una peluda que 25 artesanas Que enfeinarse se va al día y en lavarse la mañana Y en lavarse la mañana, y en lavarse la mañana Vale más una peluda que 25 artesanas Y después salen pitando Los huevos de tu abuelo que están pescando morenas Y después salen pitando 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 Y después salen pitando